Yo te doy Alcaldía Municipal Hola que tal y bienvenidos una vez más a En Doble Día El programa de la Administración Municipal que preside nuestro alcalde Yebraila Darlinero Hoy me encuentro en la paralela al río Chiquito Una obra más de la Administración Municipal que sirve para descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad En el programa de hoy estaremos hablando del recorrido que realizó el alcalde por las obras del Plan Municipal de Aguas Además de la celebración del 20 de julio y la inauguración de la biblioteca en el CAPI Bienvenidos Acompañado de los medios de comunicación el alcalde de Ocaña Yebraila Darlinero Estuvo visitando los puntos centrales donde la Alcaldía Municipal está construyendo plantas de tratamiento de agua potable En el marco del Plan Municipal de Aguas que fue presentado por la primera autoridad del municipio Estuvimos acompañándolo recorriendo sitios como San Fermín, asimismo Venadillo Donde también se construyen baterías sanitarias Y aquí donde me encuentro en el corregimiento de Buenavista Que se van a favorecer una cantidad de habitantes Hay que indicar también que se construyen plantas de tratamiento de agua potable En corregimientos como La Hermita y asimismo en Pueblo Nuevo y Aguas Claras Pues esas son las obras, esos son los proyectos que adelanta la administración municipal De nuestro alcalde el doctor Yebraila Darlinero Veamos este recorrido, este informe especial aquí en Doble Vía El alcalde de Ocaña, Yebraila Darlinero En compañía de los medios de comunicación y de los ingenieros contratistas Recorrió el pasado fin de semana Las obras que se vienen ejecutando del Plan Municipal de Aguas Tanto en el sector urbano como rural del municipio El mandatario Ocañero hizo presencia en la parte alta del barrio San Fermín En donde se construye un sistema de conducción de agua potable Mediante bombeo para distribuirles el preciado líquido A las familias que habitan este sector Este es uno de siete proyectos Uno de siete proyectos que tiene el Plan Municipal de Aguas Y que pretende también darle continuidad al Plan Maestro de Conducto y Alcantarillado Este proyecto es llevarle agua potable a San Fermín Porque el propósito del Plan de Aguas es regularizar la prestación en materia de agua potable Mejorar la prestación del servicio donde ya tenemos, digamos, redes Si las redes son o insuficientes o están en mal estado o están realmente obsoletas Y además de eso, generar potabilizaciones de aguas en corregimientos en sectores urbanos como San Fermín Y mejorar sistemas de alcantarillado también y colectores dentro del Plan Entonces, ese es el conjunto y esta es una de esas obras ¿Cuánto cuesta esta obra en particular? Este es el proyecto en 263 millones de pesos El proyecto, como les repito, pues además de eso busca ampliar la cobertura ¿Qué pasaba aquí? O sea, esta zona que por efectos de la altura a la que está Pues no podía, la red de agua potable que existe estaba en la parte de abajo Pero el agua no tenía presión para subir a esta zona Por eso se pensó en la ubicación de este tanque en la zona más alta Para por efecto de gravedad, pues poder darle preciado líquido a toda la comunidad de San Fermín Es decir, que en pleno siglo XXI Tenemos gente acá en el casco urbano de Ocaña, en San Fermín En este sector populoso, consumiendo agua cruda Y lo que vamos a hacer es mejorar esas condiciones de salubridad Dándoles agua potable Lo mismo lo vamos a hacer con los corregimientos urbanos poblados del municipio de Ocaña Como lo vamos a visitar Posteriormente a dar dinero se trasladó hasta la vereda Venadillo En donde se adelanta la instalación de 36 unidades de baterías sanitarias Con un sistema séptico especializado Con filtros para no contaminar los ríos Que beneficiarán de igual forma a las veredas La Camarona y El Danubio La inversión en este proyecto es de 260 millones de pesos Obtenidos de los impuestos que pagan los ocañeros Esto aquí era complicado, hablando en términos legales Era complicado porque la parte sanitaria era malo, malo, malo Se luchaba, había que salir casi al agua Unos pasos hacia afuerza de la casa en malas condiciones No habíamos podido tener eso por las condiciones de recursos que no los hay Hoy ya lo tenemos, estamos muy contentos con esa obra que nos ha dejado el doctor Yebrail Gracias a él y a todos sus servidores de su mandato aquí en Ocaña Estamos contentos, le damos muchas gracias a todos por esta obra tan hermosa Quedó muy bien diseñada Estamos totalmente contentos Porque este proyecto se ha llevado a cabo en Venadillo, Camarona y Carrizal En la otra vereda, ¿cómo es que se llama? Este, Danubio Estamos, todos estamos muy contentos por esta obra que se ha llegado a cabo Porque el doctor Yebrail está llegando a las personas necesitadas Usted sabe cuando a uno le dan algo que no lo puede obtener y se lo regalan Es como un premio que le ha caído a uno Por eso, muchas gracias para todos Finalmente, el alcalde de Ocaña visitó el corregimiento de Buenavista En donde se construye un sistema de conducción de agua potable Que favorecerá a todas las familias de la región Y que no contaban con agua potable Bueno, nosotros estamos ejecutando por una parte Toda la continuidad del plan maestro de acueducto y alcantarillado Que inició en la década de los 90 para el municipio de Ocaña Que ha tenido pues bastantes atrasos Hemos retomado eso desde nuestra administración Pero adicionalmente, en la medida en que Ocaña es diferente A la Ocaña de la década de los 90 Hay nuevos barrios, hay expansiones Pues lógicamente se ha necesitado adicionar Por un lado, nuevos proyectos de inversión Por el otro, reponer alcantarillados obsoletos O que están en malas condiciones o dañados al 100% Y mejorar situaciones de suministro de agua En materia de potabilización Hoy nos encontramos acá Haciendo un recorrido de algunos de los 7 proyectos Que implican ese plan de agua de nuestra administración Acá desde Buenavista Buenavista es uno de los corregimientos Junto con Otaré, junto con Pueblo Nuevo, por ejemplo Que no tienen agua potable Incluso tampoco la ermita y aguas claras Aunque ahí se está trabajando muy bien el tema No tienen agua potable en pleno siglo XXI Y lo que estamos haciendo es construyendo acueductos Para llevarles esa agua potable Acá podemos observar, por ejemplo Esta obra, que es una obra de acueducto acá en Buenavista Que tiene el sistema de conducción Toma el agua en la captación arriba en la montaña La trae al desarenador La pasa por unos tubos especiales Después de filtros de grava Llega acá a estos dos tanques Que se están haciendo de filtrado lento Para después ir al tanque de almacenamiento Hacerle un tratamiento pequeño con químicos Y poder entregar el agua potable Acá a la gente de Buenavista Cabe resaltar que cada sistema de conducción De agua potable Como el de Buenavista y San Fermín Tiene una inversión aproximada A los 300 millones de pesos Gracias al pago de los impuestos Un bulldozer, una motoniveladora Y un vibrocompactador Están siendo utilizados por la Alcaldía de Bocaña A través de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda En la adecuación y mejoramiento De las vías de acceso Hacia el Colegio de Las Halles De la Ciudad de la Norte Los trabajos comprenden el perfilado Y el cuneteo del carreteable Y la instalación de reserva granular Con los cuales se busca mejorar El estado del terreno Para que los estudiantes y docentes De este plantel educativo Transiten sin ningún inconveniente Según Roger Fabián Carrascal Director del área de vías y carreteables La obra supera una inversión De 3 millones de pesos Y es posible gracias al pago De los impuestos que hacen los socañeros De igual forma indicó Que en lo que va corrido del mes de julio Se han mejorado las vías hacia Otaré Papamitos, Agua de la Virgen Entre otras El alcalde de Ocaña Llebraíla Dalinero La gestora social y primera dama Ángela Ivón Castellanos Acosta Y la secretaria de Desarrollo Humano Yudipatricia Coronel Blanco Encabezaron los actos de apertura De la ludoteca del Centro de Atención A la Primera Infancia Capi Y el relanzamiento del programa De aventura lúdica El Barco Mágico Y los Tripulantes Juguetones Esta iniciativa que es emprendida Por la Alcaldía Municipal En conjunto con el Ministerio de Educación Nacional Y el proyecto de primera infancia De la Corporación Día de la Niñez Busca rescatar los derechos De los niños a través del juego Los vínculos afectivos Y el desarrollo de actividades de competencia Estamos aquí en el Centro de Atención A la Primera Infancia Y particularmente en la ludoteca del Capi Es una ludoteca que se empieza a poner a funcionar En su operación En convenio con la Corporación Día de la Niñez Ministerio de Educación Dentro del modelo de ludotecas naves Que es un modelo único en nuestro país Y que es un modelo pedagógico De altísimo valor en términos educativos Pero de la misma manera Esta infraestructura ya la habíamos inaugurado El año pasado Esta ludoteca se constituye En la segunda ludoteca del municipio de Ocaña Después de la del Centro de Convivencia Pero además es la única ludoteca En el norte de Santander Hecha para la primera infancia Es decir, para atender niños y niñas De 0 a 6 años de edad Nos encontramos muy complacidos Porque hoy se hizo una actividad muy buena En la que se dio apertura oficial Al programa de ludoteca Acá en el CAPI Porque nosotros desde que llegamos a la Alcaldía Venimos trabajando con la Corporación Día de la Niñez En el modelo de ludotecas naves En la actividad del mandatario Ocañero Además de recordarle a los asistentes Los esfuerzos que se han emprendido Desde el gobierno local Para mejorar la calidad de vida De los niños y niñas Se divirtió al lado de los infantes Y compartió con cada uno de ellos La experiencia de ser capitanes Y marineros del barco mágico Y todos van a mirar como yo estoy mirando Eso, todos van a ver Sí, Daniel, vean ¡Marco enemigo a la vista! De igual forma indicó Que las gestiones realizadas por su despacho Ante el Ministerio de Educación Permitirán que en las próximas semanas Se giren los recursos necesarios Para colocar de nuevo en funcionamiento El CAPI que hasta la fecha Beneficia a más de 100 niños Quienes de manera gratuita Se educan, se alimentan y se recrean En este moderno sitio Que es el único en el país Y que tiene una inversión cercana A los 650 millones de pesos Hoy queremos a través de estos actos Sobrios, significativos Rendirle también un homenaje Muy importante A los soldados de la patria Y a nuestros policías Que diariamente Se sacrifican En el cumplimiento de su deber Y que han acompañado Las labores de nuestra administración Día a día De manera incondicional En cumplimiento De los deberes Que le ordena la constitución y la ley Con un efusivo sentimiento patrio Los socañeros Conmemoraron los 201 años Del grito de la independencia de Colombia Los habitantes de esta región Norte Santanderiana Acogieron con alegría El llamado de izar la bandera de Colombia En sus hogares, establecimientos Entidades públicas y privadas Y otros se colocaron La camiseta de la Asociación Colombia Como tributo A un país pujante Y lleno de ilusiones Que no olvida A los héroes Que derramaron su sangre Por la libertad de Colombia Los actos que comenzaron Con una misa En la Catedral de Santa Ana Estuvieron presididos Por el alcalde de Ocaña Y Ebraíla Dalinero Y la gestora social Y primera dama del municipio Ángela Castellano Zacosta Una vez culminada La Eucaristía Por parte del obispo De la diócesis de Ocaña Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra Se procedió a llevar Una ofrenda floral Al busto Del general Francisco De Paula Santander Ubicado en el parque 29 de mayo De la misma manera Nuestro reconocimiento Muy especial Al pueblo de Ocaña Gente trabajadora Gente humilde Gente servicial Que conmemora Con inmerso Fervor patrio Este día Este día de la patria Con estricto cumplimiento Al horario pactado El desfile cívico-militar Se inició a las 10 de la mañana Desde el parque de San Francisco En el evento Participaron El ejército nacional A través del batallón Santander Quien hizo un recuento De como eran las fuerzas militares En la historia patria Con sus distintos uniformes Y armas utilizadas En la época Uniformados De la policía nacional Del INPEC De la defensa civil Del SENA De la red Juntos Y de los establecimientos Educativos de la ciudad También tomaron parte En el evento Y es ese ánimo De patria El que permitirá Que nuestro municipio Y nuestra nación Siga generando Transformaciones Día a día Para el mejoramiento Continuo de la vida De la calidad de vida Y por supuesto Para la prosperidad La convivencia pacífica Y la seguridad ciudadana La conmemoración Del 20 de julio Finalizó Con el gran concierto Municipal En el parque 29 de mayo En donde participaron Las principales Agrupaciones musicales De la región De igual forma El alcalde de Ocaña Les hizo un reconocimiento Especial A artistas ocañeros De la talla De Mario Luis Restrepo Al temar Villamizar Entre otros En su último año De gobierno El alcalde municipal Jebraíla Dalinero Le dijo sí A la conmemoración De los 201 años Del grito De la independencia De Colombia El carcelario de Ocaña Está bajo la dirección De la doctora Claudia Correr Barrica Fue con diferentes Actualidades productivas En las que permiten De la independencia 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 Gracias por ver el video. Y desde aquí, desde la paralela Río Chiquito, una obra más que la hicimos por vos, me despido de ustedes esperando que el programa haya sido de su agrado. La Alcaldía Municipal sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de nosotros los ocañeros. No olviden que nuestra próxima cita es dentro de 8 días aquí en Ingepec Televisión a las 8 de la noche. Nos vemos. Juntos por mi ciudad, por un buen porvenir. Ocaña, decí de sí. Cultura ciudadana en doble vía por ti. Ocaña, decí de sí. Lo importante es que es vos aquí somos así. Ocaña, ocaña, decí de sí. Alcaldía Municipal Ocaña, decí de sí. Gracias.